Hola, nos encontramos con Raúl Duarte de IDT. Bueno, Raúl, cuéntanos un poco sobre la empresa y las soluciones que brindan. Hola, nosotros nos dedicamos a todo lo que es protección contra incendios. Lo hacemos desde el diseño a la ingeniería, la procura, la implementación y el mantenimiento del sistema de detección y extinción de incendios a nivel industrial, a nivel minería, vitales, hidroeléctricas, hidrocarburos. Ya tenemos más de 13 años en el mercado, contamos con cuatro certificaciones ISO, la trinorma más el ISO anticorrupción y otras homologaciones más que tenemos. Hemos trabajado también con Panamericana Silver en la parte de minería y en la parte industrial con las principales industrias del Perú. Estamos haciendo ya proyectos DPC en ciertas fábricas ahorita completos. Y bueno, ya participo en Minder, ya va a ser mi tercer año consecutivo y siempre con buenas relaciones y creando espacios seguros para nuestros clientes. Muchas gracias, Raúl. Gracias. Gracias por ver el video.